¡Uh! Importantísimo para los estudiantes, para Palmira, para las instituciones educativas. Aquí los deportistas se están dando los primeros pinitos para ir a representar el Superate a las instituciones educativas de Palmira. Y bueno, eso es el semillero para juegos departamentales. Hoy por hoy tenemos un plan integrado del deporte palmirano, que entrega el plan de estímulos, que entrega el deporte formativo y competitivo, y eso permite que hoy tengamos campeones a nivel mundial. Este espacio es muy importante, es integración, esto es trabajar en equipo, esto es hacer más amigos. Hay más unión con los colegios. Importante para los estudiantes y para la comunidad palmirana. Venir y competir y demostrar que sí se puede. Estamos felices de compartir esta fiesta deportiva. Agradecerle a los padres de familia, a los rectores, a los profesores, que permiten que ellos vengan a participar. Sin ellos no podemos hacer esto. Por Palmira vale la pena trabajar.